¡Que digan que estoy dormida! ¡Que digan que estoy dormida! Este orgulloso charro mexicano al mundo entero le hablaste de tu sol de las mujeres de un pueblo soberano que lloran de alegría y cantan de dolor ¡Que me entierren en la sierra al pie de los materiales! ¡Que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales! ¡Adiós hermano, de sueños y de anhelo! ¡Ya te cobija la tierra que te amó! ¡Sobre tu tumba las flores del recuerdo regadas por el llanto de un pueblo que lloró! ¡Te fuiste pronto como los elegidos! ¡En plena gloria y en plena juventud! ¡Pero nos dejas tus versos consentidos! ¡Y nunca olvidaremos que así cantabas tú! ¡México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Andale! 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 ¡México lindo y querido, si muero lejos de ti Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella ni pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se me perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis De aquel tequila Me hicieron llorar ¡Ese movimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva Chihuahua! Los mariachis callaron En mi mano sin fuerza Cayó la copa sin darte cuenta Ella quiso quedarse Cuando odio mi tristeza Pero ya estaba escrito No que aquella noche Perdiera su amor ¡Gracias!